Amigos, tengo ustedes muy buenas noches. Hace dos días aproximadamente hice un comentario legal y lo colgué en mi YouTube referente al proceso de ampliación de la maestría en ciencias militares programada por el ejército peruano. Es decir, ya hubo un primer proceso donde se presentaron cerca de 500 mayores que han venido de diferentes unidades y dependencias del ejército a nivel nacional a la ciudad de Lima, postularon, de los cuales 171 superaron las notas 13 y de ahí hacia atrás salieron desaprobados en el examen psicotécnico que era descalificador. Es así que luego de pasar a la siguiente etapa, solamente ocuparon la vacante 119 mayores y quedaron prácticamente en el aire 51 a 52 mayores porque pese de haber obtenido nota probatoria superior a los 13 y menos de 14, no habían alcanzado la vacante. Ante esto, yo tengo dado la amistad que tengo con el poder Zapata, le mandé los videos, él lo analizó, ha venido a mi oficina, hemos conversado, hemos dialogado y él me manifestó de que por una cuestión institucional iba a conversar con el comandante general del ejército. Como así fue, me refiero al señor general de división César Asturío Salcedo, comandante general del ejército. Él ha conversado, ha venido a mi oficina y hemos tenido ciertas opiniones del punto de vista técnico y legal y hemos llegado a la siguiente conclusión. Para empezar, a él también le sorprende de que no le parece razonable de que a partir del puesto 120 tengan nota de 14 y solamente la diferencia hasta el puesto 155 sea por milésimas. Es decir, del 120 al 155 todos tienen 14, pero la diferencia es por milésimas. Y desde el 155, a partir del 156, la nota es 13.96, hasta el puesto 171 que es 13.14, también hablamos de milésimas. Sin embargo, pese a esto, ahora lo que se ha hecho es a través de un FAP, que tengo en mis manos, suscrito por el señor general de división Walter Enrique Asturío Chávez, o sea, no es el comandante general, con este FAP se dispone un proceso ampliatorio. Es decir, que ahora, a partir del puesto 119 hasta el 500, 502 que es por su lado, todos van a ser sometidos a un nuevo proceso. Conversé con el coronel Zapata, no me dejará de mentir, señor coronel, y hemos conciliado en las siguientes ideas. No le parece razonable de que sea un proceso cuando hay gente que se ha sacrificado, gente que se ha preparado, gente que ha dedicado sus 30 días de vacaciones para estudiar y sacó una otra aprobatoria, y ahora lo que pretenden es que todos, ¿no?, del 119 hacia atrás, someteron realmente un proceso, lo cual es arbitrario, porque son personas que ya están aprobadas. ¿Cuál es la idea? De que simplemente hubieran ampliables vacantes. Si se quedaron en el 119, 50 o 52 más, se completaba el cupo, por decir una forma, y se cerraba todo. O en todo caso, no hubiesen convocado por eso extraordinario, porque está afectando, ¿no?, los derechos de muchos mayores del ejército. Aparte de eso, ya tengo un documento, mediante la cual se acredita cuánto es el presupuesto que se gasta aparte de proceso. Imagínense la cantidad de dinero, ¿no? Solamente la lectora nada más. No lo voy a decir, me reservo. Lectora, archivadores, cartulines, calímetros, cuchillas, indes, plumones, franeles, y qué sé yo que está. El monto total, aparte del racionamiento, los gastos que tienen que proporcionar a los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue un lugar. En segundo lugar, también, conversando con el coronel Zapata, le hice de la directiva del comando general del ejército. Y acá hay un punto muy importante, dice, los progresos extraordinarios, por el no completamiento de vacantes de los programas por concurso, se realizarán bajo la notividad de la presente directiva. Interpretando este artículo dentro de la legalidad, significa que solamente se podría convocar a un progreso extraordinario cuando no se ha alcanzado las vacantes. Es decir, que por ejemplo, se hubieron 119 vacantes, y de ahí, por decir, 80, tuvieron nota de 13, y el resto se han desaprobado. Pero eso no ha ocurrido, porque han habido 171 mayores con nota aprobatoria. En un primer punto coincidimos. Una pregunta también con el doctor, ¿podría haber alguna salida legal para que el comando general del ejército pueda haber hecho esto? Acá está la directiva. Acá en todo caso, se hubiese reformulado la directiva, y se dio facultad a ese comando general para que haya proporciones extraordinarias. El comando general del ejército, el COPEB, el de toda educación, quien fuera, podrá disponer un proceso extraordinario. Por cuestiones de, no sé, tanto orgánica, institucional, lo que fuera. Pero no lo dice. Por lo tanto, como yo le expliqué, este fax no puede ir, pues, señor comando general del ejército, más allá de una directiva. Que es firmada por usted. Por otro lado, también, me manifestó de que esa inquietud que le estaba dando, que coincidíamos con el coronel Zapata, se le iba a hacer llegar al comandante general del ejército. Como así fue, ya conversó con el comandante general del ejército, y efectivamente, él le ha manifestado de que el día lunes, o el día martes, se va a reunir con los altos mandos del ejército. Yo le coloco con quién será, para evaluar esta situación y ver cómo vale una solución. La preocupación que tenía el comandante general del ejército era sobre este fax. Pero este fax, señor, usted no lo ha firmado. Esto lo ha firmado un general, Walter Enrique Asturio Chávez, sabiendo que este fax contravenía la imposición suya, señor, esta directiva. Ese es totalmente contradictorio. Para finalizar, también me manifestó sobre las especulaciones que había, que presuntamente, en el proceso anterior, habían habido ciertas cuestiones cuestionables, porque eso dice que se le encontró una prueba, una mayor, bueno, eso no me consta, no tengo pruebas. Lo que sí ha manifestado en la conversación que ha tenido el comandante general con el coronel Zapata, es de que cuando se inició este proceso, no se cumplió con la norma. Porque el anterior general Pérez, si más no recuerdo, cuando él se dio cuenta que solamente habían ingresado 171, le comunicó a su comando superior, señor, ¿qué hago? Porque ni siquiera han superado el 50%. El general dijo, tú haces lo que creas pertinente dentro de la ley. Sin vez cuando, dentro del marco legal de Gastón, no hay problema. Sin embargo, ¿qué hizo el general Pérez? Bajó la nota 11, para que los que no habían probado el psicotécnico, también entraran a concursar. Esto llevó a ellos del comando en Jalil Ejército, quien muy molesto dispuso que eso era ilegal. Y sacó un FAP y anuló esa decisión que había tomado, contravenido la norma, el general Pereira. Y también dispuso inmediatamente el cambio de colocación, entiendo yo, del coronel que se encontraba a cargo del proceso de admisión. Eso es muy aplaudible, porque hasta ahí está muy bien, señor general, porque usted había actuado conforme a ley. Entonces, con eso se rompen las especulaciones, que ha habido fraude, que han copiado, que había exámenes, no me interesa porque eso no es mi tema, eso no es mi rollo. Por último, quiero manifestarles, señor comandante Jalil Ejército, que acá están 51 solicitudes, que han presentado 47, 48 solicitudes. ¿Cuál es la sumida? Se me concibe para cubrir una de las 50 vacantes para la octava maestría en ciencia militar. Y acá lo dicen textualmente. Se sienten discriminados. Se sienten que han atentado con sus derechos a la educación. Porque, insisto, señor, donde vaya, cualquiera lo puede entender en sus cinco sentidos. Y pregúntale usted al coronel Zapata que hemos coincidido en ideas. No ha habido ningún tipo de contraidea, ni ningún tipo de actitud, de que tampoco le quieren poner nada. Creo que el coronel Zapata se ha ido satisfecho de lo que yo le he explicado. Y usted tiene conocimiento, señor comandante general del ejército. Por esto, señores, yo, bueno, y encarecidamente quiero decirme a los familiares que están que me llaman, los familiares, ¿no? A unas esposas, a unos padres. Yo, señores, quiero que comprendan. Como que yo no es un compromiso como ustedes ponían a la prensa para empezar. Yo sí le dije bien claro, ¿no? Primeramente voy a sacar un YouTube, un mensaje en YouTube, para que el comandante general del ejército y los comandantes generales sepan lo que está pasando. Y si ya no hay solución, tendrán que ir a la prensa. Efectivamente, se está colocando una puerta en la prensa, ¿no? Porque se han interesado en el tema. Pero, como les digo, primeramente tenemos que agotar, por decir, la vía del diablo, de la conversación, del razonamiento, de la humanidad. Primera, pero dentro de la legalidad. Es por eso, señores, que eso quería transmitirle. Hay que esperar hasta el día lunes, por favor, le digo, no se desespere. Y a partir del lunes empezaremos la etapa B. Pero vamos a esperar los resultados, como le digo, dentro de la legalidad. Que esto todavía no se salga afuera, en la medida que vamos a esperar. Porque entiendo que hay una buena intención y un buen ánimo por parte del comandante general del ejército, César Asturío Salcedo, en dar solución a este tema. Porque él quiere que las cosas se hagan dentro de la legalidad. Entiendo sus preocupaciones, entiendo sus cargos que tiene. De repente no va a estar atrás de todo esto, ¿no? Pero ahora que ya está ilustrado, y agradezco nuevamente a don El Zapata, que ha sido en la vía, ha sido en el puente. Él actuó de manera imparcial, por si acaso. No ha salido cara por nadie. Porque dice, yo vengo acá, doctor, por una cuestión institucional. Y eso lo que me ha traído a bien, recibirlo, porque él es mi amigo de muchos años, y lo reconozco como oficial, que realmente quiere el cambio para su institución. Buenas noches, amigos, y muchas gracias.